Hola amigos de YouTube, aquí soy Soxir con un nuevo video y ahora les traigo un tweak muy... está bueno el tweak, me pareció interesante y por eso mismo quise compartírselos ya que este tweak es como un acceso directo hacer una llamada, mandar un mensaje o un mail a cualquiera de nuestros contactos que tenemos como favoritos o a los que llamamos más y para no ingresar al número de teléfono, a la agenda o eso y marcar esto es una... bueno nos puede agilizar más el movimiento ya que estando desde nuestro Springboard podemos bajarlo y como pueden ver nos aparece en nuestra agenda bueno, si lo deslizas al último nos va a aparecer esto y como pueden ver yo he ingresado algunos contactos para hacer el video ya que es inútil si no tenemos contactos dejé estos dos en espacios en blancos aparece un circulito azul con un signo en más que quiere decir que son vacíos trae para ocho espacios una vez que ya hayas instalado tus ocho espacios o simplemente dos, tres, los que tú hayas elegido al momento de tú instalar este tweak no te va a generar nada de configuración nada, va a llegar solamente solo, solo a instalarse como pueden ver está normal tú simplemente vas a bajar y van a aparecer te van a aparecer obviamente vacíos y para instalarlo tú vas a tocar un vacío te va a mandar directamente a tu agenda una vez que ya hayas instalado a tu contacto favorito o al que más le hablas te va a aparecer en su foto y una vez que tú ya hayas o que le quieras marcar o algo le vas a picar a su foto va a aparecer este cuadro con su foto, su nombre va a aparecer el telefonito por si le quieres mandar llamar, perdón mandar un mensaje o un mail esto es muy fácil lo vi muy excelente el tweak muy recomendable para todos para hacer una llamada más rápida y pues está muy padre y pues como siempre amigos para instalarnos tenemos que ir a Cydia y una vez estando en Cydia vamos a dejar que cargue recuerda suscribirte a mi canal si eres nuevo y te recomiendo que cheques todos mis videos ahí tengo unos buenos tweaks te suscribas a mis redes sociales por si tienes alguna duda y te está apareciendo por en algún lado de la pantalla un enlace para que por si no tienes jailbreak lo hagas es muy fácil y sencillo el video está dirigido al novato paso a paso para que puedas hacer el jailbreak sin un error bueno amigos ya estando aquí en Cydia vamos a teclear kick contact este tweak tiene un precio de 1 dólar con 99 centavos de la repo de Big Boss pero si tú quieres probar el tweak sin ningún costo te recomiendo te recomiendo otra te recomiendo esta repo donde lo vas a encontrar totalmente gratis para que lo pruebes a lo mejor ya conoces la repo no hay necesidad de mencionarla a mi me parece modificar porque ya lo tengo pero tú le vas a picar a instalar y confirmar y una vez que confirmas se va a hacer un resprint en tu dispositivo una vez estando ahí ya vas a poder gozar de este excelente tweak y bueno amigos esto es todo me despido nos vemos hasta un próximo tweak y recuerda comparte dale like y suscríbete a mi canal algún comentario en mis redes sociales mi nombre soy Soxur y nos vemos hasta un próximo video bye chau